Muy buenas señores, nos vamos a Cihuatanejo con la bandota de Morelos, ahí está el nuevo autobús. Y pues de aquí vamos a partir de Cuautla hasta allá. Ya lo está regañando el chavo. Pues bueno señores, esta es nuestra primera parada, ya le están echando diésel al bus y ya están ahí los chavos. Al baño, o sea nos acabamos de subir y ya van al baño y ya van al luxo. Lo de todos los músicos, esto es lo que hacen todos los músicos cuando viajan. Cada parada es ir al baño. Pero bueno, aquí seguimos rumbo a Cihuatanejo. Ya te apañaron güey, es que te vieron cara de Ayotzinapa. Ya están ahí los federales. Bueno, es que haciendo su chamba, yo no sé qué le ven. Y la doñita vendiendo. Yo no sé por qué hacen eso señores, trae el rótulo de la banda, este güey ya se metió. Le roban, le roban al prójimo. Y le no ganas parada. No gano pero cómo me divierto, cómo me divierto. Grábalo rebelde, grábalo. Miren, estamos aquí en la caseta. Y no crean que no pasa esto con la mayoría de las bandas, con la mayoría. Con la mayoría. No sé si estén haciendo su chamba bien los federales o no, o no quieran lana. Pero cuando traes todo en orden no tiene por qué haber problema. Grábalo, grábalo. Grábalo, grábalo. Quítate. No, 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 no. Ah, ya le están haciendo de mecánico. Ah, son mecánicos. Esto es el servicio completo por 100 baros. ¿Qué? ¿Qué viene de 200? Parada de emergencia. Parada de emergencia. Bivándole todas sus vidas. ¡Wow! A la boba, la boba. O sea, la pasan los músicos. Hay que digan. ¡P***! ¡Pero hombre, chapo! ¡Loca! Ya está así, ya está así. Pero así ya está como el mínimo. Ya está como el mínimo, neta, eh. ¡Ya no hables! 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 ¡No te pejes! ¡No te pejes! ¿Te vas a dar a mi chapo? ¡Ya no te salió! ¡Ahhh! Pues bueno mi gente, ya llegamos aquí a Acapulco, aquí vamos a comer y en un ratito nos vamos a ir a Siguatanejo porque a las 9 toca la bandota. Están bajando los artistas, puro artista. Pues bueno fuimos a sacar unas llaves, pasó con el bus y nos subimos al taxi por 150 baros. A la chica Yeye. A pollitos asados. A pollitos asados dice el compa. Bueno aquí hay de todo. Pollo, mariscos obviamente y cerrajeros, gelatineros. Las chicas como en todos lados no dejan el teléfono. Mi compa ahí sacando fotos en vez que le saque fotos a la morra. Mira que buena está eh. ¡Wow! ¡Jijiji! ¡Jijiji! El choc nomás se viene burlando. ¡Jijiji! ¡Jijiji! Pero bueno. Ya sacamos el duplicado de el camarote del choc. Ya nos vamos a Siguatanejo. ¿Están grabando Rebelde? Bueno, estimados pasajeros, buenas tardes. Les veo ofreciendo la pomada de hígado de tiburón. Pada de hígado de tiburón. Para esas rimas, para esos dolores musculares. Ahí les abrazco la pomada de hígado de tiburón. También traigo la de la cola de zorrillo. La de la cola de zorrillo. Pasajeros, quien guste cooperar, pues ahí estamos con las pomadas. Gracias. Saludos, mi compa Rebelde. ¡Para las patas chavillas! ¡Para las patas chavillas! ¡Jijiji! 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 No, no, no está ahorita este... No está la exposición. ¡Jijiji! ¡Sáquense el pito! ¿Se resúman a las pan? No, no, no. Se resuma personalmente. ¿Cómo lo creerás? ¡Jijiji! 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 Nos paramos tantito aquí en Coyucan. Porque ya vamos retrasados. Se quisieron bajar a la playita. Y ya ahorita están bajando los pinches trajes. Para que no nos ganen las prisas, porque a las 9 entra. Y mírenos. Lo que hacen los pinches músicos. Desobligados. ¿No, Chof? Sí, ¿eh? ¡Van a quemar el camión! ¡Van! 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 Me haces donde está esa luz blanca. ¿Allá es, güey? Sí. Me hace. Ahí es en el hotel, ¿eh? Te vas a meter a la izquierda, yo creo. Ahí sale entrada, ahí sale entrada, ahí sale entrada. Ahí sale entrada. Yo dije por dónde puedo entrar. ¿En dónde es? Bueno, señores, llegamos. Aquí es donde va a ser el evento. Aquí es donde va a tocar la bandota. Es como un balneario. Bueno, más bien es un hotel. Y ya estamos acá. Los 15 años. Son 15 años, creo. Un saludo. Ahí están los chavos. Alistándose. Los dos de Morelos presentes en Tecpan de Galeana, a punto de subir el escenario. Y quiero mandar un saludo a Rebelde, que le encargué una cerveza y las trajo, pero no me está invitando ni una. El culo. Le dicen, señor. A ver. Quien comente, quien diga que el compa Rebelde es esto. Abre, ojete, abre. Esto, por favor, denle un like aquí abajo y compártanlo. Quien diga que es una santa palomita, una santa palomita, no compartan ni. Ahorita les voy a decir una noticia de Toñito, eh. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Acá está compa Bimbo. No, no hay nada, güey. Sí, compa Bimbo. El compa Gordo. Casi Gordo, güey. Casi Gordo. El Gordo Cachondo. Que tengo que hacerme para atrás para que sea completo. No. ¿Dónde están? 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 En los 15 años de Sophie. Ahora yo voy a ser el vlogger de hoy en adelante. De esta nueva cámara, se va a llamar Bandota TV. Así que todos los seguidores de Rebelde, por favor, ya pásense a Bandota TV. Y ahí ya están en los comentarios si sí o sí, no. Pues bueno, señoras, iniciamos con la Bandota aquí en los 15 años de Sophie. Ya está a punto de subir el escenario. Las lacras de la Bandota. Vamos hasta Guerrero, señores. Ahí está el Gordo este. Levan para arriba. Bueno, aquí comenzamos la gira desde Guerrero, Mañana, Morelia. Y el domingo Ciudad de México. Con la Bandota de Morelia. El domingo Ciudad de México. 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 Esto hacen los músicos cuando descansan. Puro celular. Y otros tocando. Disque tocando. Disque tocando. Más. No hay más. Me la paso bien alegre. La mañana se me viene. El motor. No falta. Pues bueno mi gente Son las 5 de la mañana Ya salimos Del evento Y nos vamos directo a Galeana, Michoacán Después de haber estado en Sigua Tanejo Ya los chavos vienen dormidos En este caso de la bandota de Morelos Para que vean Como la sufren No es todo belleza y dulzura En el evento Ahí está el bus Y pues bueno ya los voy a dejar Al ratito nos seguimos con este Seguimiento Que se le hace a la bandota de Morelos Ya vamos a dormir un ratito Y mañana, bueno más bien al ratito Desde Galeana, Michoacán Nos vemos Todos durmiendo Todos durmiendo Y el shock Enfriega Salimos a las 4 Y estamos a una hora de Galeana, Michoacán Se aventó 8 horitas Y 7 de México A Sigua Tanejo Lleva 15 horas Nomás durmió 3 horas En lo que duró el evento Allá en Sigua Tanejo Para que vean Y estos de apadrinos Se va rezando Y yo Yo voy a dormir Otro rato Hasta nos vemos Tuvimos que parar Porque Se está calentando El camión Otra de las adversidades Que pasan Las bandas Aquí está el shock Haciendo la de mecánico ¿Por qué está tirando el agua? ¿Por qué está pasando agua? Ya estamos casi llegando Por fin llegamos Gracias a Dios Te voy a invitar Ya me traías Bien asoleado Ya me traías Bien asoleado Pero asoleado Ahí pasaste Ahí pasaste Ahí pasaste La banda coronación Aterrizando Una aliena Hoy pasaste Ahí voy Yo vine en toque El Te digo Sí Vierlando Primero Oye ese güey Se pintó los pelos Como los tuyos Güey A ese güey A ese güey A ese ladra A pedo No mames Yo me los pinté Primero Güey Que va a poder No perder Eso Que va a poder ¿Quién queda ese gano? Mira que bonita casa No me haces caso a mi El Chof siempre equivocándose Ya está, ya está, ya está No, que si me equivoco, güey Ahí está, ahí está Ahí está Está chida, güey Aquí están los dólares Llegamos, llegamos Nos llegó la bandota, señores La Galeana, segundo evento Después de haber estado en Siguatanejo Por fin llegamos Después de ocho horas A Galeana El Chof Haciendo su relajo Aquí no hay ruido Y este con su relajo Miren lo que hay en Michoacán En Galeana Mi compita vendiendo tostadas Muy buenas, por cierto Cuando vengan a Galeana ¿Siempre vendes? Sí Muy buenas Habitas Habitas Por si quieren habas Muñequitas Hoy están haciendo la prueba De Soundcheck Para que todo esté bien A la hora del baile Hay una buena Eso es lo más ¿Se arruinó? Se interruta Pero ahora Unas y todas Más Hablas de las mujeres De van a la izquierda De van a la mano Las mujeres De van a la Porque las mujeres De van a la Y están desbordando Que no necesitan No, no, no 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 Ya está haciendo prueba El Karma Norte, señores ¡Fuerte, comandito! ¡Fuerte! Bueno, mi gente Por fin se terminó el jale De este fin de semana Ya vamos directos a casa Después de haber trabajado con la bandota de Morelos Y Karma Norte En Siguatanejo el viernes Y el día de ayer En Galeana, Michoacán Los dos eventos muy buenos Pues la neta, lo único que les puedo decir es que Cada día más respeto A los músicos A los operadores de los autobuses Al staff A la gente de los equipos de audio Porque la neta Lo que hacen Y como lo hacen Es de admirarse La neta, si le batallan un buen En cuestión de De ir en el viaje Y de su chamba De soportar clima De soportar Este Horas en el autobús La neta Mis respetos Así que Ahí les voy a dejar los videos En la parte de arriba De este video Van a salir Lo que se grabó Con el equipo Tosco Equipo de audio Para que ahí Cuando se les ofrezca Y También Este Pues todo lo que hicimos Con Con la bandota En A lo largo Del fin de semana Así que Muchas gracias Y Pues Esperen El próximo video De Rebelde TV Nos vemos señores Gracias